Hola, hola. Vamos a ver cómo está el río. Bueno, pues sí, está mal. Está mal. Que vengo de un recado y digo, va, pues me voy a pasar un momentito. A ver, llevo las bambas que... Pero bueno, me voy a meter a la montaña. Aparte, no puedo pasar. Porque no puedo pasar por el río. Ya veis cómo está el caudal. Está que, hombre, te puedes pegar un... No es toda la cosa para tontear, ¿eh? Hombre, habrá dos palmos, dos... Dos, tres palmos de altura. Este es el puente de cemento, ¿vale? Empieza ahí, hasta ahí, ¿vale? Y hay dos, tres palmos de altura, más o menos. Lo que pasa es que algo han hecho mal. Porque han quitado la protección nuevamente. Lo bloquean para que no pueda pasar ningún coche por error. Error, bueno, alguien que se diga, me meto con el todoterreno o algo. Y lo han... Está quitado, ¿no? Sabéis, la barrera de la policía normalmente está arriba y abajo. Ahí, aquí. Y está quitado. No sé si... Bueno, no sé la razón. Bueno, pues la ponte está... Mira, ahora se ha ido... Justo ahora se ha ido... Lo que tenían ahí de... De cuatro maderas. Hombre, está subiendo, ¿eh? Diría que está subiendo porque... Ahora lo vamos a ver. Yo tengo el pie aquí, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, pero yo creo que está subiendo el nivel. Está subiendo, es normal. Aquí ha pegado un aguacero, pero fuerte. Ahora está parando prácticamente. Ya que voy sin la capucha. Digo, va, con la capucha porque va, no hace ni falta. No, ahora está muy flojo, muy flojo. No llueve prácticamente. Y claro, ahora vendrá, pues, la crecida. Sí, sí que va subiendo, sí. Cada vez está más cerca del... Cada vez está más cerca del pie, curioso, ¿sabes? Les voy a ver cómo está el río porque por aquí es por donde siempre paso. Os acordáis que tengo que pasar mojándome muchas veces. Ahora ya sé que... He pasado esta mañana, de hecho, entrenando. No habéis visto todavía el vídeo, pero... Bueno, el vídeo. He hecho un comentario para Instagram allí ya cuando me daba la vuelta en la montaña. Y no la veis. Sí, sí, sí. Sí que está subiendo, sí, ¿ves? Ahora ves que ya me pilla la... ¿Veis? Que ya llega aquí. ¿Quitaba ahí, ves? Está subiendo, sí, sí. Está subiendo. Peligrosamente, claro. Ahora baja todo el agua a cero fuerte que ha llovido por arriba. Se ve que bacarices, la zona del Valles Occidental... Yo estoy en el Valles Oriental, esto es Valles Oriental, ¿vale? Aquí suele caer un poquito menos bestia, ¿vale? Suele reservar un poco más el Valles Oriental respecto al Valles Occidental, ¿vale? Vamos a ver si por aquí puedo... No voy a ir mucho más adelante porque delante... Bueno, sí, puedo ir. Igual. Hago, mira, haré una toma solo para no tener que hacer cortes, ¿vale? Hago solo una toma. Este es el parque. Yo he pasado esta mañana yo por aquí, entrenando. Parque de Yisademun. ¿Vale? Este Yisademun. Mira, los que pedís recambios de bicis. El bike 24 está ahí. Ahí está el bike 24. Que yo pedí un... Un grid shift de aquellos, un cambio... La maneta del cambio del SRAM X0. Mira, 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 una ardilla. Ah, no, es un conejo. Que era tan chiquitito, tan bajito. Y digo, es una ardilla, no es un conejo. Un conejo. ¿Vale? Pues... Pues el bike 24, para la gente que a veces dice, hostia, pues pido cosas... La verdad es que eso fue un poco complicado encontrarlo, porque no lo tenía todo el mundo. El grid shift del SRAM X0, el cambio de trasero de la bici. Y ahí lo tenían, ¿eh? Bueno, yo estoy... A poco giramos detrás, pero bueno, es como si lo pide, yo qué sé... Alemania, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, pero... Creo que lo pediría aquí, sí. Yo diría que sí. El 24. Ahora lo veremos. ¿Vale? Vamos a ver cómo está. Está chula la naturaleza. Por eso digo, voy a venir este último día, porque en principio, ahora, a partir de ahora, lo que nos viene es mierda. O sea, a partir de ahora nos viene calor. Parece, ¿eh? Nos viene calor. Ahí está el río. A partir de ahora nos viene... Tiempo malo. Ya sabéis que anoche tuve que entrenar. Pues a las 11 de la noche salí, a entrenar. Y esta mañana, pues a las 7 más o menos. Y bueno, en el vídeo dije, digo, bueno, no sé si me va a pillar calor subiendo a casa. Bueno, más o menos no. Salió un momento el sol, pero casi nada. He tenido bastante suerte. Vamos, por aquí se ve el río. Bastante lleno. Vamos a ver el... Tiene un 40% de batería. Esto es la cámara de emergencia que llevo en el coche. Es la GoPro 5. No tiene estabilizador, pero bueno, como no vamos corriendo... Bueno, pues... Aquí tenéis esto. Lo que pasa es que voy con bamba de tierra, de asfalto, perdón. Y la verdad es que hay un remolino y todo. ¿Ves? Ahí hace como un poco... Bueno... Así está el río. Está jodido. Y esto, en principio, ya te digo, estaba subiendo. Es decir, que tiene que apretar más. Tiene que subir un poco más, ¿eh? Tiene que subir todavía. A ver, no me resbalen. Todavía tiene que subir un poco más el río. Ahora lo bueno es que cuando está así lloviendo no hay nadie. Nadie. Nadie sale. Nadie sale a la montaña. Está la montaña para ti solo. Nadie sale. Vamos a ver. Se ha aprovechado el conejillo. Para darse una vuelta. Bueno. Vamos a ver el puente nuevo. Que están haciendo. Ya os digo, esto lo grabo un poco de recuerdo. Porque como sé que ahora nos viene el calor. Pero bueno, nos hemos escapado, ¿eh? Tenemos que dar gracias que hemos estado... Fijaros, hasta el 13. Estamos a 13. De martes 13 de junio. Nos hemos escapado un montón este año, ¿eh? De calor, ¿eh? O sea, 13 de junio. Y hasta ahora no ha hecho calor. Sí que hubo una temporada hace un par de meses, ¿no? Mes y algo. Que sí que hubo calor. Pero luego cambió ya lluvias. Y bien, ¿no? No hemos escapado demasiado. Yo doy gracias porque llevamos desde... O sea, vamos a solo tener en principio junio y... O sea, mitad de junio, julio y agosto prácticamente de calor. Por septiembre. No sé si hará algo, pero... O sea, está jodido esto, ¿eh? Ahí no se puede subir, ¿eh? Está prohibido. Es el puente nuevo que están haciendo. Esto es Gisademun, ¿eh? Gisademun, Barcelona, ¿vale? Barcelona, Cataluña, Spain. Ahí no se puede estar prohibido subir. No vamos a subir, ¿eh? No vamos a ser tonta. Pero no veas la que estaba... Esto pensar que es un río pequeño. Esto no es un río grande. Esto es una riera. Es una riera. Es el río Tenes, ¿vale? Y no es normal la bestialidad que está cayendo. Pero yo digo que esto todavía se puede poner peor. Mira, Bike 24. ¿Lo veis? Bike 24. Ahí lo tenéis. Cuando pidáis algo, a la tienda está online, acordaros. Está al lado de casa. La tengo al lado de casa. ¿Está bien? Y esto, pues, debe ser sacas para rellenar por aquí, para hacer nivel o algo así. Supongo que tienen que subir... No, no, no. Esto es para jardín, estoy pensando. No, no. Esto será tierra buena. No, es... Es... Para arreglar el... Para acabar de hacer el jardín, ¿ver? La zona de... No, es bastante arena. Saulo. Aquí le llaman saulo. No sé si en castellano sería sabro o algo así. Aquí le llaman saulo. 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 ¿Cómo se llama este tipo de tierra, vale? Que es la tierra... Que es bastante buena porque... No es la tierra vegetal. La tierra vegetal negra, esa no dura, esa desaparece. Porque es orgánica y esta, no, esta tiene arena y tiene, digamos, consistencia y esta no desaparece con el tiempo. Yo en casa pedí, cuando estaba haciendo la casa, pedí un montón de... De un camión, no me acuerdo si era un camión o varias veces, de saulo. Que, bueno, es un minero, pero bueno. No es tampoco tan caro, súper caro la vegetal, sigue mucho más cara la negra. Y va bien porque te hace relleno y sirve para las plantas, no lo que tengas. Bueno. Pues... Esto es lo que tenemos. Está lloviendo un poco más, pero bueno. Tengo el coche ya al lado. Pues nada, dejamos aquí el vídeo, pero digo, quería grabar algo. Si no hubiera habido el corte del puente, hombre, Podría haberme metido a ver cómo iba el río en unas zonas más bonitas, que hay como un poquito así de más canal, ¿no? Así más bonito, que va entre el bosque y tal. Pero es imposible, es imposible meterse en ese lado. Para eso tengo que cambiar con el coche a otra zona y no, tampoco voy para casa rápido. Siempre hay cosas que hacer, así que nada, ¿vale? Esta noche, en principio, pues directo en el canal del Iván, el Trail and Play en Twitch. Ahí estaremos haciendo un directito, un bar del Trail, ¿vale? Y ya está. Pues esto ha sido todo, amigos. Nos vamos con la música a otra parte. Y yo siempre digo, tengo que salir y disfrutar de días así que ves que puedes, pues estar en el monte un poco, ya digo, ahora no.